Bienvenidos y señor continuamos Ahí está el saborcito Y las percusiones ¡Vale! ¡Preciso, nueva! ¡El Waka Waka! ¡Llevaro! 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 ¡Preciso! ¡Llevaro! ¡Rugumbúan! ¡Relando bien! ¡Llevaro! ¡Lleva y laboral! ¡Venga, venga! ¿Quién? ¿Real? ¡Venga! ¡El señor! ¡Bumba! ¡Bumba, primo! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡Venga! 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 ¡Venga!